Ruta 11 o Curva de Purina, como se lo conoce, con imagen desde donde está la información. Bruno, buenos días, buena mañana de sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día es una forma de decir, no es bueno arrancar con un móvil de esta forma. Acá es conocida, Gustavo, como la Curva Mauri, donde se produjo este accidente entre dos vehículos, entre un Fiat Palio, un Fiat Punto, y una Fiorino. Este accidente ocurrió hace minutos, nada más. Lamentablemente hay que decir que tiene un saldo fatal. Hay un hombre que ha fallecido y dos personas que fueron trasladadas en el hospital José María Puse. Todavía sigue trabajando la policía de la provincia de Santa Fe. Están trabajando los bomberos, también en el lugar, que ayudaron a poder retirar a dos personas dentro del vehículo. Hasta ahora no se sabe cuál fue justamente el motivo por el cual han chocado, pero aparentemente parece ser un choque frontal, porque están las dos trompas de los dos autos totalmente destruidas y el saldo, el triste, es un saldo fatal, es el fallecimiento justamente de una persona mayor de edad y otras dos personas también de sexo masculino, fueron trasladadas al hospital José María Puse. Bien, Bruno, esta persona mayor de edad, ¿se sabe en cuál de los vehículos se trasladaba? Se sabe, pero me pidieron que por ahora tracemos de preservar algunos datos por cuestiones justamente familiares. Bruno, ¿se hablaba también de una bicicleta involucrada en este accidente? No, 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 no lo tengo, no lo tengo. Sí sé que... Ay, Bruno, ahora sí. Ahí está. Sí sé que había dos personas en un auto y otra en otro, y de las tres personas dos fueron al Cusen y otro fue lamentablemente el saldo fatal, que es una persona de sexo masculino. Bueno, vemos a bomberos trabajando allí, policía, servicio de emergencia que estuvo. Bruno, ¿cómo es el tránsito para quienes vienen por ruta 11 que van a Sauceviejo y para quienes vienen de Sauceviejo? Todo cortado, todo cortado. Antes de llegar a la curva Mauri, hay que decir que en la curva Richeri hizo el primer corte y después hacia el sector del sur, llegando a Sauceviejo también se produce un corte preventivo por parte de la policía, producto justamente de este accidente de tránsito, porque hay que hacer el peritaje, porque todavía siguen trabajando. Se retiró la ambulancia, se van a poder ver algunas de las fotos que les he enviado a las redes sociales, que todavía la ambulancia permanecía acá y que hace algunos minutos tan solo se ha retirado justamente del lugar acá de este accidente, repetimos con un saldo fatal. Bruno, ha sido muy completo el informe, además con imagen, reiteramos, esto es, en la curva Mauri, allí sobre ruta nacional número 11, fatal accidente de tránsito. Exactamente. Curva Mauri, ruta 11, dos autos aparentemente habrían chocado de frente. Vamos a averiguar este dato de atrás, pero lo cierto es que un saldo fatal y la persona que termina falleciendo es uno de los hombres que iba justamente en uno de los autos. Bruno, volvemos en un ratito, hasta luego. Chao. Bruno Ballesteros, nuestra unidad...